Trabajar ¡Eco aquí! ¡Cuáles son llenas de barras! Ya pasaba por aquí en bici, pero... ¿Para qué va? ¡Hola, hola! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas. Hola, hola. Hola, hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! Llevo horas de pedaleo. Ya próximamente empieza la subida. Espero que no esté muy frío arriba. Eso es algo que he visto hoy. No salí con pantalones largos. Salí solo con mis pelos, así que espero sea suficiente. No salí con 30,000 30,900,000 Señoras creatores Tres un oder ¡Suscríbete! 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 ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Vidia el perro! ¡Sí, vamos! Fuente Vinches la parte que no mencioné de Vilches es que es cordillera entonces hay que subir solo me faltan 10 kilómetros de subida entonces prefiero desabrigar un poco acá el solcito está pero maravilloso vamos vamos acabo de llegar no hay Vilches aún pero a los mil metros de altitud y falta todavía más subida pero aquí los paisajes vean queda mucho menos de hecho ay 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 está frío muy frío no 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 Son un cuarto de las 4 Llevo 4 horas 20 Este es más o menos pedaleando Es imposible pedalear con nieve ¡Uff! No, de verdad esperaba que hubiera nieve O que estuviera así, loco, miren Está hermosísimo Efectivamente, para allá no es ¡Suscríbete! 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 vamos a ver el río ¡cachense! la locación que me estoy sacando va a poder grabar mi video ¿qué más puedo agregar con estas imágenes? ahora me dio frío ahora es que no se puede más ¡hub! 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 se están aquí están despacio ¡Suscríbete! 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 Ya voy pasando por San Clemente Ahora hay una niebla increíble Me queda como menos de una hora de pedaleo Llego a 120 km ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!